Mayeli Alonso reacciona a los rumores que en días pasados aseguraban que estaba mintiendo al presumir bastantes guías de envío lo cual se traduce a bastantes ventas y en tiktok empezaron a postear capturas en las que supuestamente se lograba apreciar como éstas se encontraban en blanco afirmando así que Mayeli sólo fingía estar vendiendo mucho cuando la verdad era otra así que en esta transmisión en vivo ella misma aclara esta situación y hace referencia a quienes se burlaban de ella al hacer lives vendiendo y empacando cuando en 2019 empezó con esta dinámica y ahora todas hacen lo mismo recalcando que le encanta hacer inspiración para las demás qué tal hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan comenzamos con ellos qué opinan qué opinan qué opinan Me gustaría darles Keep talking Sigan hablando Las que sean igual O sea, otras 100 Chicas, por Dios Que sigan hablando Keep talking Ok De aquí me desnate Ok Sigan hablando Esta chica Este Que les puse Está A la módica cantidad De $29.99 Bueno, vamos a imprimir más A ver, vamos a imprimir más Para las que dicen Que las órdenes son de mentira Sigan hablando muchas veces Ustedes sigan en los chismes Queriendo dar buena promoción Chismes envidiosos Amarillistas Alondra Palomo María Rentería Sigan hablando No pasa nada No pasa nada Bueno, fuera que hablaran Y facturaran como yo Pero nomás hablan Y andan ahí todos jodidos María Rentería Miren, aquí tienen Obviamente por respeto A la gente No subo las direcciones Pero todas tienen dirección Miren Ahí están Ok, ahí está la dirección Ahí está esto Ahí está esto Todas tienen Por respeto al cliente Obviamente A la privacidad De la gente No se muestran No se muestran Direcciones de la gente Pero ahí está El número Tracking number Sobre todo Buenas fueran para hablar Para andar trabajando Pero ahí están echadas Nomás Grabando contenido A ver Ustedes a tomar Ok Estas Miren Todas tienen dirección Ahí está Solamente con el brillo Con el brillo No se ven Obviamente Porque son rosas Son labels Rosas A ver Así Lo voy pasando Y ya es Vean Nomás lo pego Exacto Así que Sigan hablando Muchachos No pasa nada Nomás que si van a andar De chismosas Asegúrense De facturar Porque hablar Sin facturar No pues no No funciona Muchachos Ok Asegúrense Siempre quedan De chismosas Chismeando Por ahí Asegúrense De facturar También Muchachos Porque Así no funciona Este rollo No funciona Así Este rollo No funciona Así Sin facturar Y andar Hablando Nomás No Sol González También Si van a andar Haciendo sus cosillas Facturen Oigan Y luego Se me hace bien chistoso Porque antes La gente se burlaba Que yo hacía esto Se burlaban De que yo hacía Los lives Aquí Haciendo mis órdenes Y ahora Todas Las grandes Este Personalidades De la industria También las hacen Me gusta Me gusta Inspirar A la gente Me encanta Inspirar A las personas Si no crean Estas ideas No cualquiera Las tiene O a quien Veían antes Empacando En los lives A quien Díganme Desde el 2019 Si chicas Antes la gente Se burlaba Fíjense Yo pasé Por muchas críticas Cuando yo Hacía esto Aquí Que empacaba En live Decían No tienes Quien te ayude Claro que tenía Quien me ayude Pero me gustaba Hacer esto Pero vieron Como se factura Así pues ya Todos Pero está muy bien Rodolfo Reyes Saludos El sol sale Para todos Muchachas Para toda la gente Dice Dice No se burlan Por lo que haces Se burlan Porque dicen Que eres una Gran empresaria Mija Jeffrey Star Escúchame Jeffrey Star Que es un Super mega Empresario El top Del maquillaje Hace esto O sea Esto no tiene Nada que ver Si eres un Empresario O no Si eres un Empresario Puedes ir También a vender Cosas y tus productos A donde tú quieras No se trata De 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 Estatus Sociales No seas socialista De eso no se trata Se trata de que a la gente Rica o pobre Le gusta echarle ganas De eso se trata esto Trabajes en el garaje De tu casa Trabajes en una bodega Trabajes en una mega Warehouse Lo que cuenta Es que le eches ganas Al trabajo Y siempre estés Echándole ganas Y que no te avergüences De lo que haces Solamente porque eres Un empresario Eres esto Eres esto Otro De eso se trata La vida Se avergüenzan Dicen Ay es que esta es Empresaria Que me quieren ver Detrás de un Escritorio De traje Siempre Yo voy A donde se factura Muchachas No se sorprendan Si ya me ven Afuera de una tienda Vendiendo Mi maquillaje O algo Si eso me factura Eso voy a hacer No se porque A la gente Y especialmente A la gente Más humilde Les da vergüenza Hacer esas cosas Y no debe de ser así María Tapia Ponte Ponte California No deben de ser así O sea se creen las muy acá Que ay es que soy empresaria Y que no puedo andar Que tiene Eso no se trata De eso no se trata Dicen Dicen ay es que como eres empresaria Andas vendiendo Imagínense yo ahí sentada en un escritorio sin facturar Yo prefiero andar vendiendo acá Y facturar Que andar ahí como ustedes quieren chicas Y no Hemos llegado ya al final de este video Si te gusto dale like y compartir Es de mucha ayuda para este canal Si no te has suscrito Puedes hacerlo Este es el momento Y también activa las notificaciones Dándole click a la campanita Para que Youtube Te avise cada vez que subamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda tu comentario es muy muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video De noticias de la red Hasta pronto ¡Gracias!